Buenas buenas, te sepulvando un poquito en los juegos del recuerdo en el baúl de videojuegos del olvido Me encuentro con este juegazo, Need for Speed Most Wanted Del cual empezaré su modo carrera en el día de hoy Vamos a ver, adelante Aquí no hablaremos muy a menudo, dado que por experiencia sé que necesito concentrarme bastante para las carreras Pero aún así, disfrutemos No reinicias o apagas el ordenador Nombre Es... Key 5 Si se llevará a nuestro conductor elegido El Mercedes con que empieza el videojuego, a mí nunca me gustó la verdad Uno alcanza a hacer unos carrazos a medida que uno avanza Damos preparación para todo, ellos hablan español de España Así que estoy acostumbrado Típico de toda historia de carros y carreras ilegales Hay un fucking chido para donde vayas Hay un arrogante Que es tu enemigo Y está la vieja No, la vieja no La muchacha La mujer Que te tiene ganas y te ayuda y tú no sabes por qué Hasta que descubres que quería un buen pedazo de tu hotel Y si tú eres amigo que también quieres con tu Con tu pretendiente Pero ya te quieres a ti Típico, típico, típico Denny for Speed y The Fast and Furious La Rappi y Furious Patrullas, no se informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía Necesito de todos los asumidores de un policía Eso para la época eran las superanimaciones Me está acostumbrado al Play 1 En Play 1 jugaba Uno de Formula 1 Lo Green healthy Que es difícil Compraste todo, el kit de conductor Que trae el camper o acelerador Que trae el timing Nunca di para manejar Muy bien Es ok Forma la carrera Aviote Distrito muchachos Lo he perdido Puesto de control, lo he perdido. Al resto de unidades se perdió de vista al vehículo, se controlará el perímetro de la zona, el aviso sigue siendo de código safe. Disculpen si no hablo, ya dije por qué no hablaré tanto. Ah, pero se dañó el... No, 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 no. Tan emocionado que estaba, me van a engañar la carrera. No, no, en serio. Para los que no sepan, este hablado es Paisa, que a mí me parece muy chistoso. Cuando fui a Bedellín, era hasta imprudente de mi parte reírme cuando escuchaba a un Paisa hablar. Que hombre. Pero no es que me esté burlando de ellos. Sino que tienen un cantadito muy... De mucho, ¿cómo decirlo? De mucha gracia, las mujeres también. Un habladito hermoso. Y más que todo, lo que me parece chistoso es la diferencia de dialecto entre... De... Ni tierra con los Paisa. Que hombre son, me dijeron hasta de alta chévere. Algo aburrido del Nipo Ares Piso en las largas animaciones. Algo espectacularísimo de D4S Piso en las placas tan originales. Esa policía que sale en escote a la calle. Bajo el capo. Ajá. Nos llevamos tu coche y lo desmontamos para ver si todo es legal. Sabes, me parece que aquí hay algo raro. ¿Puedes llamar a una grúa? Parece que tus días como corredor han terminado. Deja que te cuente un secretito. Detalle super importante de este juego. Las mujeres que aparecen son todas, todas claras. No sé si es malo lo que voy a decir, pero es muy chistoso que se disparara en el arma en la oscila. Bueno, para la próxima, para la próxima jefecito. Todo bien, todo juicioso. 3-0 con la ayuda de Dios. Tanto que lo choco y me va a doler una rayita de la llave. 3-0 con la ayuda de Dios. No me gustan todos los carros, menos el mío. Uy, vamos, vamos. Otra carrerita. Uno de los primeros juegos que yo vi que manejaba línea de tiempo en la que retrocedía de adelantada. Y salimos. El carro obviamente está en automático porque es mucho más divertido. Mucho más... De llena más de regocio manejar el carro en automático que manual. Manual de... Me estreso mucho con los cambios. Por obvias razones, no disfruto tanto ese tipo de carreras en las que es obligatorio... Tener el carro manual. Las personas que ya habrán jugado Need for the Speed me entenderán. Por obvias razones, no disfruto como el en store. No... 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 A veces lo que incrementa la dificultad al huevo son el monton de carros que estorban en tu carrera Mierda, nunca me he metido por aquí pero siempre hay que hacer algo nuevo Ay que carrera tan fácil mi niño, mi niño que carrera tan fácil Continuar caballero Se supone que la persona que acabo de competir es Rooney Y le he ganado y a la pandilla Rooney no le gusto Raiser Ese es el típico arrogante de las historias Que cuando compites con el o luchas con el Pierde muy fácil Nia Nia es otra plana, atento, atento a su planificación abdominal Y a Razor le gusta No conoces varios coches, Karen Tu buga no tiene la menor oportunidad Buga Mi 60 footer, cuarto de milla Apuestes lo que apuestes, puede con cualquier cosa Incluido ese buga trucado Típico de película gringa Que el amigo le apoya todo El amigo Super lambón El chino de toda película De carreras El de las ratas El de las mujeres El de las ratas también es super Las mujeres obvio Quiere subir las apuestas Quiere subir las apuestas A lo grande Va llamando al papá Usted no sabe quien soy yo Es que usted no sabe quien soy yo Huevo Hay un par de tíos Que van a participar en una carrera En los muelles Llama a la policía El sobrino de Gaviria Y manda una ambulancia a la vida Desconozco el motivo de que por qué Cuando acabe contigo No quiero volver Vale, unos buenos golpes Desconozco el motivo de por qué Todos le siguen oliendo Los Los Pedos A A ese Razor ¿Qué tiene Razor que no tenga llevo? Concentración 100% Concentración 100% Aunque la primera Ha choqué Aunque las primeras caretas 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 Carreras No lo meriten Si es bueno Hacerlo bien Pegado un lagazo Por la aparición de la policía Estúpida policía Fuck the police Pegado un lagazo Por la aparición de la policía Por la aparición de la policía Estúpida policía Estúpida policía Estúpida policía Fuck the police Tienen que dirigirse a la zona Por si es necesaria su colaboración Los policías manejan muy bien Debería Redicarse A las carreras Mejor Que andar Hecho Los Aguas Fiesta Que conducen bastante bien Y eso que el carro De... Y ese que no es el carro de policía Que más velocidad tiene No 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 me regalen la carrera Así Ponganme la dificultad No Yo juego mucho a esto No 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 248 km por hora Bien Bien Dinero 10.000 10.000 Ni idea Hace dos días Hablando de una reputación Ganando carreras Eh Fíjate en lo que ha salido del subsuelo Veamos como lo haces a la luz del día Épale Por eso estaba concentrado Esperando que La carrera Se iniciara Comentaré todo lo que haga Como Al estilo futbolístico El Mercer Que va de primero a primero Nadie quita la posición Sigue primerísimo Busca para la curva Encuentra esta curva Y la encuentra Se choca Dios mío se choca Encuentra un palo Y se lo ha llevado Encuentra un palo Sigue del primerito Va a 178 No Ay Dale la Ah Me callo Me callo Me callo Ah No 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 Voy de último Hombre No Estaba jugando Deja de divertirme Ah Deja de divertirme Mala clase Tremendo atajo Me hace demorar más Perderemos Lo previsto Lo previsto No pero nada Nada es imposible Nada es imposible Estrellate por favor El que va de primero por favor Estrellate 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 como me traje yo A lo bien A lo bien A lo bien A lo bien Ya lo veo Lo diviso Lo encuentro Por aquí Fue que me estrellé por andar con la tontería De estar narrando como Comentarista Futbolístico Ah 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 Bueno que se aproxima el Mercedes Ven que recupero en primer lugar Lo recupero Le ha pasado por Enorme ventaja Al Competidor que iba de número uno Que su nombre era Hunter 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 Que le pesa los talones a X5 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 Que llega gol Gol Soy un comentarista frustrado Bueno proseguimos Ambulancia Carajo Primera vez que veo la ambulancia No le había prestado mucha atención Pero ten cuidado con esos tíos Ya nos veremos Ya nos veremos A co-carle Supongo que es Razor Supongo que es Razor Porque me muero de ganas de echarle mano a ese coche ¿Qué? ¿Nadie te lo ha dicho? Para correr contra un tío de la Blacklist, tienes que apostar el Bugha. Y vamos, por eso la Peña no lo hace. No es estúpida. Te espero. ¿Qué tal para tu coche? Ay, qué chistoso. Que alguien me explique qué significa eso de tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Es tan buen conductor que le cambia la pintura de otra manera. Saca un spray en lata, lo va pintando en camino, claro. Si son malos mis chistes, ríense también. No se han amargado. Si no me entiende bien o porque no vocalizo, es también por la tensión que me exige el juego a la hora de concentrarme. Silencio. A Razor lo tenemos que humillar. A Razor lo tenemos que coger como tomate en pared, como papa aplanada. Como fruta de chapapilla. Como fruta de chapapilla. Así, pisarlo. Humillarlo. Concentración 100%. Se muestra el cuerpo. Tuve energía en tu carro, pero por qué me pasó. No. Ah, tonta policía. Echa fea. Pasaré por la mitad para ver lo pro que soy. Lo pro que soy. Que se lo aguante el avión de los policías allá Me asusta a veces que en esos cruces están cerrados Otro policía No, no, no Se está separando, tendréis más datos a continuación Si, este Razor es muy mal conductor, o sea, que ola Preparar puestos de control, lo he perdido ¿Quién me perdió Razor? Dios mío Qué carrera, qué conductor Ay, Dios mío Aquí viene el aguafiestas Los aguafiestas, muchacha La puta que paré el carro Me han humillado Ha quedado mi dignidad por el suelo Todo porque se dañó el carro Tienen el típico look de los videos de Britney Spears A toda caña Caña es la esta De la caña de pescar No, mentira La pole, la pole Y yo como soy el tonto que me quedé sin carro Me voy caminando La parada del autobús está ahí No, gracias, gracias Se ve ridículo haciéndose el cruel La secreta pensaba que eras el primer caballo Pero ahora eres mío Que poco caballero es Morgan Freeman ¿Eh? ¿Dónde está tu precioso coche? Jejeje, qué maldad ¿A dónde vas? No lo necesitas Y verás como triunfas aquí Me mandó besitos Sin comentarios Los neumáticos como que los regalan Qué madera de llanta hermano Qué madera de llanta me llave Escuchemos Razor ¿Cuál es la obsesión de Mia conmigo? Mia, no me gustas, Mia Tengo novia, Mia O sea Me halagas y todo Pero tengo novia Creo que ahora el carro Que tengo que coger a continuación Es Grady Ah, no, 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 no Cobalt no corre nada Cobalt parece un taxi Compraré el punto Nunca en mi vida he visto esa marca de carro Confiemos en ella Bueno y hasta aquí lo dejaré por el día de hoy Todo aquello que le dieron oportunidad Tan siquiera a verlo 15 minutos 3 minutos Lo disfrutaron Hombre Compartan que lo disfrutaron Sin más ni menos Muchas gracias por su tiempo Chao, chao